hola muy buenas amigos pues esta vez veremos la configuración completa del emulador kawaks ya que algunos no se les da bien por configurar completamente el emulador ya que les cuesta para algunos más que nada en donde van las roms y las rom data pues vamos a la configuración bueno vamos por paso a paso primero descargamos el emulador kawaks ya descargado todas las descargas les aparecerá en carpeta de descargas de su dispositivo le damos a descargar de todos modos y le damos instalar y aceptamos esperamos a que cargue y entramos al emulador le damos continuar y le damos aceptar esperamos que pase para descomprimir los datos del emulador ya estando en el emulador aparecerá los tipos de juegos acción peleas y más ya veremos que aquí los juegos de pelea y también los demás salen en letras azules y con la flechita azul le dan para más opciones y aparece abajo las diferentes tipos de roms que servirán para emular solo ya descargando las roms aparecerán con letras grises oscuras como verán sale con letras azules entonces tienen que bajarlas pero vamos primero a las roms normales y después a las rondatas así que vamos a continuar vamos a menú de configuración en la parte de las dos flechitas saldrá la configuración hq activamos para mejor calidad en hd después en estilo de botones por si tienes skin aparecerá diferente las skin de botones que bajen aparecerá en carpeta skin de kawaks en ajustes de vídeo le damos en 2d y pantalla completa ya con eso buscamos las roms descargadas que yo tengo en carpeta de descargas cambiamos dirección de carpetas como aquí aparece las carpetas que hay en el dispositivo y le damos a seleccionar carpeta con el de cuadro del medio para cambiar ya seleccionado saldrá con letras grises y bueno entramos al primer roms de descargas pero ahora viene la roms data después ajustar los botones descargas y 6 2 2 2 2 3 2 2 2 4 Acomodamos bien los botones y le damos a guardar en SAVE 4 case Combinamos botones a como se acomoden También pueden activar botón autodisparo Es el botón F Por si gustan Y seguimos ahora entramos a una diferente ROM, Metal Slug 3H Algunas versiones hackeadas vienen en M Slug 3H Ya que tengan la ROM hackeada por ejemplo aquí viene comprimida con la ROM data Entonces la extraemos y saldrán la ROM data La movemos en carpeta ROM data de carpeta K-Wax Y la ROM si la dejan ahí Seguimos Si la descargaron por separado saldrá como pueden ver aquí Mucho ojo porque la mayoría dice que no funciona Por la ROM data como aquí aparece En archivo texto Entonces cambiamos el nombre Con solo terminación .dat Ya que si la mueven así como esta En .texto no les funcionará Y por eso no les reconoce la ROM hackeada Bueno como verán el procedimiento como renombre el data y a la reconocerá Ya terminado el procedimiento vamos en la parte de donde dice Juegos ROM data y marcamos donde dice ROM data ROM en el tercer cuadro Y cambiamos la dirección de carpetas donde tengan la ROM zip Marcamos y ya aparecerá la ROM con letras grises y le damos en Start Entramos al juego Aquí aparece la BIOS universal 4.0 Pero es porque la cambie Cuando la instalan sale la BIOS 3.1 Pero les va a emular con BIOS 3.1 sin problema también Bueno y eso fue todo amigos Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Bye I 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!